Con Canal 12 vamos a saludar a esta hora a las personas que sintonizan nuestra transmisión a través del canal 181 del sistema Skype. Como se los adelantábamos, hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando con la caficultura en El Salvador. Pero tenemos para ustedes algunos datos que les parecerán muy interesantes. Un columnista asegura que la caficultura se encuentra en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. Señala que los productores no solo están soportando un mal momento, están en crisis y sin recursos para enfrentar el cambio climático. La arroya ha afectado a todas las zonas de cultivo. La economía se menciona está sufriendo los efectos, pero estos se hacen sentir más en la situación de las personas que viven y trabajan en las fincas. La falta de trabajo les imposibilita cubrir sus necesidades y muchos han optado por migrar. Algunas fincas están en su mínimo y en el peor de los casos han sido abandonadas, cayendo una vez más en el círculo de menor empleo y menor productividad. Ante este panorama surge la pregunta de qué pasará hoy que los productores también deberán incrementar el salario a quienes trabajan en las fincas. A partir del 1 de enero entró en vigencia el ajuste de las tablas salariales. Los ingresos de los trabajadores del sector café subirán 64%, pasando de 59 dólares con 28 centavos a 97 dólares con 44 centavos por catorcena. Los productores expresan que actualmente el costo de producir una manzana de cultivo de café es de alrededor de 3.600 dólares. Con el incremento en salarios, la inversión sube 37%, llegando a ser casi de 4.700 dólares por manzana. El 66% de ese costo, aseguran, corresponde a mano de obra. Los productores dicen también que la rentabilidad bajará pues pasará de ubicarse de 11% a un menos 24%, es decir, perderán 25 dólares por cada quintal de café cosechado. Ante esta situación, el sector señala que no pudiendo absorber el incremento en la inversión necesaria, es probable que el sector reduzca entre el 30 y el 40% su mano de obra, sobre todo en cultivos de baja y media altura, en los que los márgenes de utilidad son escasos. Los dueños de las fincas aseguran que los costos no pueden ser trasladados a los mercados, porque son internacionales. Estos rondan por 100 dólares el quintal y ellos están vendiendo a 85 y 88 dólares. En tiempos pasados, la producción alcanzaba los 25 quintales por manzana y en la actualidad, el promedio está entre 3 y 5 quintales, lo que hace difícil enfrentar las nuevas realidades, aseguran. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados con quien vamos a tratar este tema. Primero saludamos al diputado Mario Marroquín del Partido Arena y quien está trabajando de lleno en la situación de la caficultura. Diputado, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Igualmente es un gusto compartir esta mañana con usted y con mi colega Tocayo Mario y por supuesto con todos los alboreños. Y también le damos la bienvenida a Mario Acosta Huertel, quien trabaja en la producción de Café Mario. Un gusto que nos acompañe esta mañana de viernes. De igual forma, Manuel, es un gusto estar en tu programa, acompañado de mi paisano de Occidente y sufrido productor, Mario Marroquín, con quien esperamos compartir opiniones esta mañana. Hay dos momentos importantes que se han dado en estos últimos meses en torno a la producción de café en El Salvador. Por un momento se hablaba de la esperanza que surgía a partir del establecimiento de una mesa técnica en Casa Presidencial donde se iba a hablar de la situación de la caficultura. Y el otro dato importante que surge es el incremento o el ajuste a las tablas de salario mínimo. Comencemos hablando de la situación de la mesa técnica, diputado Marroquín. ¿En qué momento se encuentra y qué ocurre hoy que ha entrado en una pausa este acercamiento entre el gobierno y el partido Arena? Efectivamente, el gobierno y mi partido Arena se comprometieron a conformar cuatro mesas de trabajo para encontrar la solución a la crisis que se encuentra en el país y especialmente, en nuestro caso, al sector agropecuario, específicamente a la caficultura. Se formó la mesa fiscal, la mesa económica, nunca se conformó la mesa de pensiones, que era otro compromiso, pero sí se conformó la mesa de la caficultura. Conformada por el presidente del Consejo Salvaroño del Café, el viceministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura y su grupo de asesores, y de parte nuestra, el ingeniero Ernesto Mason, diputado de Bifracción, su servidor también como diputado de la Fracción de Arena, y los asesores Ventura y Mejía. Trabajamos en varias ocasiones en una buena armonía, tenemos propuestas preparadas, precisamente este día se iba a entregar la propuesta a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República porque la verdad que el tema de la situación de la caficultura es un tema de país y urge encontrarle soluciones, pero debido al incumplimiento de compromisos que se plasmaron tanto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en un marco, un acuerdo que se hizo también en noviembre en que se priorizaron puntos para abordar en la temática nacional, además del presupuesto de General de la Nación, la dirigencia de mi partido, de nuestro partido, tomó la decisión de hacer una pausa y decir al gobierno, miren, reflexionen, no han cumplido en estas cosas y nosotros, si bien es cierto, estamos aportando, pero queremos hechos concretos y reales de dar muestras de que cambien el rumbo porque la situación cada día está peor en nuestro país, y especialmente en el sector agropecuario y específicamente en la caficultura. Hubo varias reuniones de la mesa que estaba hablando de la caficultura, ¿qué trataron en estos primeros encuentros? ¿Qué avances consideran ustedes que lograron? Bueno, es importante que realizamos el diagnóstico, priorizamos necesidades, la primera de ellas es abordar el tema de la deuda acumulada, que estamos hablando de 200 millones de dólares, también hablamos de los nuevos créditos, de los saldos insolutos, hablamos de la institucionalidad, hablamos de la seguridad, hablamos también de dónde íbamos a conseguir los recursos para reactivar, renovar la caficultura, y tenemos alternativas, o sea, sí han habido avances, pero repito, hoy estamos en el periodo de una pausa, pidiéndole al gobierno que reflexione y que cumpla los compromisos que ya se establecieron, y queremos ver hechos concretos y acciones específicas ya en beneficio de la caficultura. Mario, si hablemos del aporte que hace la caficultura a la economía de El Salvador, creo yo que antes de hablar del impacto que podría tener, por ejemplo, el ajuste del salario mínimo, hablemos de cuál es el aporte que hace este sector productivo a El Salvador, ya sea en aporte económico y también en aporte en puestos de trabajo. Y en aporte ambiental. Fíjate que yo veía con mucho detenimiento y con mucha satisfacción el reportaje previo a la entrevista, el que hizo tu personal técnico, recoge muy bien la importancia de la caficultura para El Salvador, y lo degradado y, dijéramos, descendente actividad que se está teniendo en la parte agropecuaria, específicamente en el sector café. Nosotros venimos de producir más de 4 millones de quintales, y ahorita estamos alrededor de 600, 700 mil quintales. Eso significa menos empleo, menos, dijéramos, recepción de agua, porque el único bosque que recibe el agua y que preserva los mantos acuíferos es el bosque cafetalero. Menos, como repito, menos generación de divisas, menos impacto social y ambiental, etc. El daño es tremendamente grande. Más migración hacia los Estados Unidos, que en ese punto quisiera más adelante detenerme y reflexionar, porque los países del Triángulo del Norte están recibiendo los beneficios de parte del gobierno de los Estados Unidos para evitar la migración, y esto va a producir un éxodo más grande quizás que el que hubo durante la época de que se dejó de sembrar el algodón en El Salvador. Entonces, los impactos que sufre nuestra economía y nuestro país son impresionantes. El daño ya está hecho. Desde que en los gobiernos anteriores no se le dio la importancia a la caficultura, se creyó que reactivar o activar algunos otros sectores de la economía eran importantes, pero eran excluyentes casi con la caficultura. Estamos en una situación de la peor de todos los mundos. Plagas como la roya, la antragnosis, antes fue la broca, el cambio climático que estamos recibiendo lluvias en diciembre, y cuando debe de llover en marzo, abril no llueve, o que llueve y deja de llover de repente y se pierde la fluorescencia. O sea, hay una gran acumulación de daños. Algunos contra los que se puede luchar, como son los hechos por el hombre, y otros con los que la naturaleza no podemos evitar que sucedan. Sin embargo, vimos con mucha satisfacción que después de tanto estar gritando en el desierto, como se dice, se escuchó la necesidad de que el gobierno no solo le pusiera la atención a arena, en este caso, de que diga tocar la puerta de arena cuando necesita los votos para aprobar bonos, sino que también hubiera una necesidad de tener una conformación de los pilares más fundamentales de lo que a los salvadoreños nos aqueja, el tema de las pensiones, el tema fiscal. El tema fiscal, por ejemplo, ¿de qué sirve que nos sigamos endeudando cada seis meses, cada tres meses, si no tenemos activada la fuente de pago de esas deudas futuras? Es decir, la maquinaria productiva de El Salvador, en este caso la caficultura. Entonces, vimos con mucha simpatía, repito, de que se había activado esa negociación, esa relación. Documentos alrededor del diagnóstico de la caficultura, de aquí para atrás y de aquí para adelante, hay toneladas de documentos. Yo creo que llenamos 50 veces este auditorio, como para decirte la cantidad de estudios que se han hecho. A ninguno se le ha dado ninguna atención, y no se lo digo en los últimos 7, 8 años, en varios años para atrás. Aprovecho la oportunidad para decirte que este día anda aquí, entiendo, la presidenta de China, Taiwán, y allá por el año 2000, Taiwán nos dio un crédito de 100 millones de dólares para reactivar la caficultura, que no se utilizaron, ¿por qué razón? No es el momento de decirlo, 100 millones de dólares que venció el plazo de giro. Es decir, pedir, aquí está el proyecto financiero. Eso es algo que quizás valdría la pena en estos momentos, dentro de lo que decía Mario Marroquín, de decir, bueno, reactivemos eso aprovechando la presencia de la presidenta de Taiwán ahorita. Algo concreto, no solo bequitas o cosas de ese tipo, que pueden ser importantes, pero con eso no reactivamos la caficultura y mucho menos el país. Ya habíamos hablado de que la situación del sector caficultor era grave, de hecho lo tratamos en una entrevista anterior, y bueno, a raíz de esto han pasado una serie de cosas luego de esa conversación que sostuvimos, y entre las cosas que han ocurrido es el ajuste al salario mínimo que entró en vigencia a partir del 1 de enero, uno de los impactos que se decía que iba a tener en el sector caficultor. Usted es productor, ¿cuál es el impacto real que tiene un ajuste de las tablas de salarios mínimos en el trabajo de ustedes? Bueno, Manuel, te quiero decirte que yo estuve en una de las reuniones que fui invitado de la mesa del café, me sentí cómodo, dijéramos, porque había una parte muy receptiva de parte de las autoridades del gobierno del FMLN, receptivo digo yo en cuanto a las propuestas y sugerencias. Con respecto a la deuda, pasar todo a algo como un FOSAFI, tirarlo a 25, 50 años, y la reactivación en función de plata nueva, que ahí es donde cabe lo de Taiwán, a donde podría caber lo de contribución ambiental que da la caficultura, por ejemplo, platicando telefónicamente a finales del año pasado con el presidente de Anda, y no me dejará mentir, él dice que factura alrededor de 195, 200 millones de metros cúbicos anuales, o sea, que si le subiéramos 5 centavos a cada metro cúbico, serían 10 millones de dólares anuales, y eso podría servir para que los 200 millones de dólares que debe la caficultura en 20 años se pagaran solos, producto de esos servicios que la caficultura le da a los mantos acuíferos. Hay cantidad ingeniosa de mecanismos para poder implementar los mecanismos para sacar adelante la caficultura, contribuyendo todos, porque cualquiera va a decir otro, mire, ¿por qué vamos a venir nosotros como ciudadanos a pagar la deuda del café? Sí, porque si no, no van a tener agua, es preferible que paguen 5 centavos ahora, que dentro de 10 años tengan que ir a traer agua en cántaros al lago de Ilopango. ¿Por qué? Porque la única fuente que recibe los 2.000 metros cúbicos anuales que caen, los 2.000 centímetros que caen, milímetros, perdón, que caen de agua, llovida, son los mantos acuíferos del café, ¿verdad?, los bosques. Volviendo al tema del salario mínimo, es importante ver y comparar, ¿verdad?, porque yo creo que es a donde yo creo que comienza a perderse la confianza entre los interlocutores. Estaba sentada la mesa del café, jamás, jamás se tocó el tema, del salario mínimo, pero apareció por ahí un pirulín extranjero que anda hablando sobre que la rentabilidad y que no sé qué, y ojalá me gustaría, me encantaría que nos estuvieras aquí juntos hablando sobre la rentabilidad y sobre los salarios mínimos, los márgenes de ganancia y los análisis de sensibilidad, lo que quiera, a la hora que quiera, y aquí en este lugar podría ser una buena cancha, porque me parece que no es correcto que sin conocimiento se inventen medidas demagógicas y políticas, políticas que lo que van a generar es más daño que bienestar. Hay gente en las propiedades que ya nos está diciendo, mire, ¿de qué nos sirve que nos aumente el 60% del salario mínimo y solo vamos a trabajar una quincena y el resto del año no vamos a trabajar? Así está la caficultura ahorita. Entonces, digo que hacía la comparación de lo que sucedió en 1989, ahora que está la celebración, entre comillas, de los 25 famosos años de los acuerdos de paz. Mientras estaba en las negociaciones en México, había una ofensiva aquí en San Salvador y en los principales puntos del país. Entonces, así actúa el FMLN. Nos tiene sentados en una mesa hablando paja y paralelamente nos está metiendo el puñal con el tema del salario mínimo a todos los sectores de la economía. Entonces, mientras esas actitudes persistan, creo que no tiene sentido estar sentado en mesas a perder el tiempo y tomarse una foto bonita. Precisamente por eso, esta semana, a principios de la semana, hubo una reunión en la Asociación Cafetalera. Y Mario no me dejará mentir a la hora que ya las preguntas y respuestas después de la exposición que hicieron los que organizaron la reunión. Yo le dije y lo pedí y lo repito, le pedí a la fracción de mi partido que se retirara de esas mesas. Porque no puede ser que estemos sentados queriendo llegar a acuerdos. En la mesa esa que me invitaron, yo les sugerí que el 15 de diciembre era una buena fecha, estamos hablando de fines de noviembre, mediados de noviembre, como para que el 15 de diciembre se hicieran los anuncios de, dijéramos, de un gran acuerdo ya para reactivar la cafecultura. Ya estamos a 15 de enero y nunca hubo tal acuerdo, ni tal anuncio. Entonces, si así es la actitud y la conducta del gobierno y el FMLN, que están ganando tiempo, jugando, porque lo único que les interesa es que se aprueben los bonos y más endeudamiento, yo creo que no tiene sentido estar sentado en una mesa que no va a producir más que bonitas fotos y bonitas propuestas y diagnósticos de los cuales ya estamos aburridos y ya los conocemos. Pero si hablamos de cifras, ¿cuántos empleos se podrían perder en el sector caficultor a raíz de estas situaciones que ustedes ya estaban enfrentando con todos los problemas que se generaron por la ROE, el cambio climático, los problemas de las fincas y ahora con el tema del salario mínimo? Bueno, por lo menos el 40, 50% de los actuales empleos directos y de los indirectos multiplicarlos por tres. O sea, estamos hablando de no menos de 200 mil empleos directos e indirectos en los próximos tres meses después de la recolección, porque tampoco vamos a decir que la recolección no se va a llevar a cabo. La recolección de una manera o de otra, que es el punto final de la etapa de la producción de café, la tenemos que hacer. Algunos van a poder pagar, otros no van a poder pagar, porque dicho sea de paso, los 25 dólares que los bancos hipotecarios y de fomento dan para la recolección no alcanzan porque necesitan más de 44 ahora. Entonces, no sé cómo van a ser la mayoría de productores. Cada quien se va a tener que ingeniar, bolsearse, deshacerse de activos, lo que sea. Pero la gran mayoría, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, ahí es a donde yo creo que hay que ponerle la atención, porque este desempleo masivo que va a haber, no es paja, va a inundar las ciudades, la gente va a tener que venir aunque sea a hacer malabarismos en los semáforos. O sea, y eso no es generar empleo. Vamos a perder calidad de vida en el campo. Entonces, por una medida demagógica de un extranjero que le vino a calentar la cabeza a gente que quizás no tenían el conocimiento, más una medida que populista, porque me imagino la deliberación en el seno de la dirigencia del FMLN. Bueno, metamos esta medida. Si ANEP o ARENA se oponen, el costo es para ellos. Van a decirnos a la gente en el campo, nosotros quisimos pero no nos dejaron. Y si no, miren, ahí tenemos, ya ganamos, dijéramos, masa política para las futuras elecciones. Por eso yo creo que es importante el llamado a la sensatez de parte de la Sala de lo Constitucional, porque la Sociedad de Comerciantes Industriales, el único gremio, dicho sea de paso, y lo digo penosamente, porque ninguna gremial del sector agropecuario ha hecho nada, ir a presentar un recurso de amparo a la Corte, ahorita es la conformación de esa comisión tripartita, que en este caso se convirtió en comisión del gobierno con los sindicatos del gobierno, decidieron esas medidas. ¿Y eso qué va a suceder? Que la Sala está conociendo la legalidad de esa conformación, porque el sector privado no estuvo, y decidió el gobierno con sus amigos, cuando el gobierno lo único que debe hacer en esa comisión es un árbitro, no un actor. Así están las cosas, así que la expectativa no es que se revierta esto, la expectativa es que se declare ilegal la conformación de quienes decidieron. Después sentémonos a negociar. Creo que todos estamos conscientes y convencidos que hay que ajustar el salario mínimo, pero sensatamente, de acuerdo a financiamientos que podamos pagar, no a lo que no se puede pagar, porque ¿de qué sirve que yo te dé, como repito, una quincena, un buen sueldo y el resto del año no va a haber empleo para tu familia? Diputado Marroquín, uno de los argumentos que se dijo cuando se habló del incremento del salario mínimo o del ajuste de las tablas del salario mínimo fue que no se puede vivir en el campo con un ingreso menor a 90 dólares, sobre todo cuando se dice que la canasta básica ronda los 190 dólares, pero ¿ustedes lo trataron en algún momento, como arena, el tema del ajuste del salario mínimo e intentaron llevarlo a la mesa del café donde se estaba hablando de la situación? ¿Se midió en algún momento el impacto que esto podría tener en este sector? En la mesa del café no se abordó en ningún momento el tema del salario mínimo. La verdad es que tomaron la decisión en una forma inconstitucional. El artículo 38 de la Constitución ordena que el objeto es crear un código que busque la armonía entre patronos y trabajadores y es lo que no se hizo en este caso. Al contrario, se aparta la empresa privada, se nombra gente representante de los trabajadores muy afines al gobierno y apartan, repito, a la empresa privada. Eso es inconstitucional, eso es incorrecto, han violado los compromisos de la OIT. El presidente del partido fue claro y lo acaba de decir Mario y nosotros también lo mantenemos. Es necesario y es de ley los ajustes periódicos al salario mínimo y estamos conscientes. Nosotros no estamos en contra del incremento del salario mínimo, pero sí estamos en contra de la forma de cómo se hacen las cosas. En esta ocasión se apartó a la empresa privada, que es uno de los sectores más importantes de la vida nacional. Esta es la posición de nuestro partido. Realmente han violado convenios, han violado la constitución, han apartado a los sectores productivos y esto es de racionalidad, de hacerlo en una forma sensata. Esta decisión golpea dramáticamente al agro. Todos los sectores ya se están pronunciando, el sector de granos básicos. ¿Cómo es posible que el quintal de maíz cueste en este momento 9 dólares, 18 dólares la carga y un día de trabajo va a valer casi igual a producir un quintal diario? No puede ser el sector lechero sufriendo los impactos, el cafetalero no se diga, el azucarero, el cañero se han pronunciado. Ojalá que la corte en una forma sensata acepte las demandas que hay y realmente esto es de sentarnos todos. En El Salvador la decisión la tenemos que tomar todos los involucrados. Y repito, mi partido está por el ajuste de los salarios. Es un derecho, es una obligación revisarlo periódicamente, así lo manda la constitución. Pero en la forma que se ha hecho es totalmente ilegal e incorrecta. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando sobre la situación de la caficultura. Les recordamos que estamos pendientes de este tema que ha sido tratado en Casa Presidencial y es el tema de hoy también en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya regresamos. Las exportaciones salvadoreñas en el primer semestre de 2016 cayeron en unos 100 millones de dólares comparados con el mismo periodo de 2015. La azúcar y el café se consideran fueron los protagonistas de este mal resultado luego de resentir el golpe que les asestó el fenómeno del niño. Los exportadores consideran que difícilmente estos sectores van a lograr recuperarse en el corto plazo. El daño que dejan la sequía, el niño y la arroya es tan grande que solo el café y la azúcar registraron una caída de 91.6 millones de dólares en las exportaciones, casi la totalidad del resultado negativo global. A finales de 2016 surgió la que se considera podría ser la oportunidad para recuperar la caficultura cuando se anunció la creación de mesas técnicas para tratar temas fiscales, una más para reactivar la economía y una tercera para hablar de pensiones y la cuarta para analizar la crisis en el grano de oro. Por ahora la situación de las mesas es incierta luego del retiro del partido Arena debido a las diferencias con el gobierno. Los caficultores consideran que el diálogo debe continuar y que temas como el ajuste al salario mínimo deben ser tratados en esa mesa. Los productores reiteran que si bien el sector cafetalero no tiene la capacidad económica para absorber el ajuste salarial, se debe reconocer el esfuerzo de los trabajadores, pero acorde a la productividad del rubro. Continuamos con la entrevista de este viernes. Este es el tema que estamos tratando esta mañana. En la entrevista de Hechos AM tenemos como invitado a Mario Acosta, quien es productor cafetalero, y también tenemos al diputado Mario Marroquín, él es diputado por el partido Arena, quien está trabajando directamente con el tema de la caficultura. Nos preguntan a través de redes sociales, nos preguntan si un trabajador, ¿cuántos quintales de café recolecta? Porque nos decían de que se hace un manejo respecto al aporte que hace la mano de obra a la producción de café. Bueno, quizás la pregunta la ha planteado mal el amigo televidente, porque un productor, perdón, un recolector, un trabajador, recoge diariamente, en la época de temporada, que dura dos o tres meses o un mes, según la calidad de que esté cada finca, puede recoger de una, dos, tres, cuatro, no más de cinco, seis arrobas o ocho arrobas por excelente que esté la finca de encosecha diarios. ¿Cuántos quintales al mes? Es una medida difícil de poderla cuantificar, a menos que multiplicaras seis, ocho arrobas o una, dos arrobas por el número de días hábiles que se trabaja en esa finca. O sea, no hay una medida estándar que decir, miren, lo que hace un trabajador es cinco quintales al mes, entonces en función de eso, como lo venden a tanto, el salario mínimo debe ser tanto. Que así han sido las cuentas alegres que ha hecho este maestro que te decía antes, ¿verdad? Algo que me gustaría debatirlo, porque están mezclando mangos con nances y no tienen nada que ver, ¿verdad? O sea, son dos cosas bien diferentes. Entonces, la productividad está en función de la productividad misma de las fincas. Para darte un ejemplo, aquí antes teníamos, dijéramos, productividad por manzana, quintales que se producían por manzana, 10, 15 quintales por manzana, algunas excepciones, 50, 60 quintales por manzana. Ahora la productividad nacional está en tres quintales por manzana. O sea, es decir, el trabajo que tiene que incorporar una persona en andar quitando una chivola de café de un palo, otra de otro no es lo mismo que en la mazorca de la rama quitar una canastada de un palo de café. Aquí tiene que, para juntar una canastada, que es una roba, tiene que andar recorriendo todo lo que es una manzana de café tal. O sea, es como para ilustrar. Por otra parte, nuestro precio lo rige la bolsa de Nueva York, que es un commodity, que durante el día cambia 20, 30 veces el precio, fluctúa, porque se meten los especuladores, los inversionistas, está en función de que si llovió o no llovió en Brasil, que la cosecha de Colombia, que Vietnam, etc. Entonces, eso influye en los precios. Nosotros no podemos trasladar esos costos nuevos al producto que vendemos. Para darte un ejemplo, ayer jueves salió la noticia de que la Coca-Cola le había subido al litro de Coca-Cola aquí en El Salvador, producto del aumento del salario mínimo de 75 centavos a 85 centavos. ¿Qué diéramos nosotros por poder hacer lo mismo? Para recuperar lo que nos va a costar producir más un quintal de café. No podemos. O sea, tenemos una productividad por los suelos y tenemos un precio que si 100 es cierto, está a 145, 140 en la bolsa de Nueva York, al productor, si le llegan 80 es mucho, por todos los descuentos de transformación, que es gastos que tiene que invertir el industrial beneficiador para transformar su café de grano, de ese bonito que vemos en las ramas, a un café ya directamente para la taza. Entonces, todo eso son costos, o sea, que cualquiera puede hacer cifras alegres o decir, mira, el salario mínimo en Honduras es tanto. Ayer, no sé si también se salió una noticia del salario mínimo de la panacea de esto, de la luz de Venezuela, que creo que son dos dólares al día, el salario mínimo, versus lo que tenemos aquí. ¿Vos ves lo que está haciendo Honduras y Nicaragua? Honduras, de producir 500 mil quintales, este año está esperando 10 millones de quintales de café. Claro, ahí se puede dar el lujo de aumentar el salario mínimo porque hay productividad por área, pero mientras no recuperemos la caficultura, es imposible estar hablando de ajustes al salario mínimo. Mario, pero se cuestiona también que ustedes, la inversión que hacen en las fincas es poco, porque dicen el Ministerio de Agricultura les entrega las plantas con las que se renueva el parque cafetero. Mira, a todos los productores nos descuentan 50 centavos de dólar por quintal, ¿verdad? Antes eso iba a Procafé, pero Procafé y el gobierno de Funes lo cerró prácticamente. Cerró la válvula de los fondos que dábamos los productores para la investigación y transferencia. Hoy eso se ha convertido en árboles de café, que muchos de esos son viveros de tan mala calidad que lo que ellos hacen es llevar plagas a las fincas. Y eso no es ningún regalo, es devolvernos lo que hemos dado nosotros para los 50 centavos de contribución por quintal. Hay datos interesantes respecto a la producción de café. En El Salvador se trabaja con base a proyecciones de cosecha. ¿Qué tan difícil es obtener financiamiento cuando las proyecciones no son nada alentadoras, diputado Marroquín? Mire, yo quiero abonar a lo que ha precisado Mario y relacionar a la pregunta del televidente. No se puede medir solo por el hecho de la recolección que uno paga 1.25 por una arroba. Y cuántas arrobas hace, como dice Mario, póngale un promedio de 4 o 5 arrobas al día. Producir una manzana de café, usted tiene que comprar el arbolito que vale 40 centavos, tiene que hacer el hoyo que vale 20 centavos, solo ahí lleva 65 centavos, tiene que ponerle fertilizante al suelo y plaguicida, insecticida, otros 20 centavos, solo ahí llevamos ya 85 centavos. Tiene que pagarle al hombre que lo siembra, otros 15 centavos por hoyo, ahí llevamos ya un dólar. Tiene que hacer aplicaciones foliares, tiene que fertilizarlo, tiene que limpiarlo. Estamos hablando que el establecimiento de una manzana más o menos cuesta 1.33 el arbolito. 3.000 árboles por manzana, estamos hablando de 3.900 dólares. Le va a venir a cosechar hasta el cuarto año. El banco 7.5%, solo ahí cuánto paga por intereses, más el costo de la recolección. Ahí es fácil hacer números. Y hoy con estos incrementos del salario, que de un promedio de 120 sube a 200 dólares, el sector más golpeado, 69% de incremento. Y los precios lo fija el mercado internacional. Ya explicaba Mario, la bolsa de valores de Nueva York, que es la referente del 80% de la venta de los cafés del país. No se puede trasladar como otros, que sí se puede trasladar y ver si la rentabilidad se mejora. Pero en este caso, el azúcar, el café, está en las mismas condiciones. Son comodites que no se puede trasladar, mejorar el precio para ofrecerle mejor rentabilidad a los productores. ¿Consideróse que ha habido un error en el sentido de que se ha centrado el ajuste solo en el tema de cuánto recoge un trabajador en la finca y no se ha tomado en cuenta el resto de elementos que complementan, digamos, la producción de café en El Salvador? Ese es el criterio, con todo respeto, que está utilizando el televidente, porque no solo ese es el concepto de la cosecha. Hay que ver en una forma integral todos los gastos que representa para el productor, la inversión que representa para el productor. Pero en sí, Mario Acosta, ¿qué tan difícil es producir café en este momento en El Salvador? Ya hablaba usted de la situación del resto de Centroamérica. Estamos hablando de 4.2 millones en un país, 2.5 millones en el otro. Y El Salvador, que en determinado momento fue un líder en producción, ahora está a la saga con un aproximado de 800 mil quintales anuales. ¿Cuándo se considera que la cosecha ha sido más o menos satisfactoria? Sí, el problema es de que no solo nos ha tocado que enfrentar los problemas de la naturaleza y las plagas, sino que las malas decisiones de los políticos de turno, ¿verdad? Ahora vemos hasta la injerencia extranjera en esto. Entonces me parece que es inapropiada la manera que se ha dado. De ahí era la expectativa, dijéramos, y optimismo que despertaba el tema de la mesa del café. Y sigo creyendo en que puede funcionar, pero con un calendario de respuestas, no con un cheque en blanco ni con infinitas respuestas. Aquí tiene que haber un calendario de que a tal fecha hacemos un anuncio, a tal fecha implementamos tal otro. Porque hace la vez que me invitaron a la mesa a dar mis opiniones, de alguna manera veíamos que dicen que el otro año viene la presidenta de Taiwán. Ya está aquí la presidencia de Taiwán. ¿Y qué pasó? No hubo de parte del sector café una propuesta desde el sector privado. Ojalá que lo que se les recordó y se les refrescó al ministro de Agricultura en esos días, porque él era presidente de la Comisión Agropecuaria en las épocas esas, cuando se dieron esos 100 millones de dólares, que de alguna manera haya retomado el tema. Porque no es por desconocimiento o por ignorancia, es de decisión y de voluntad. Es más, lo que hemos estado pidiendo, que a través de la mesa del café se honre y se cumpla la palabra del presidente de la República. Él firmó, propuso a los que votaron por él y ahora que es presidente de todos los salvadoreños, lo refrendó el pacto del café. Y el pacto del café lo que tiene que ver es reactivar la caficultura. Aquí está el famoso pacto de la caficultura. El presidente, esto lo firmó él. Lo que le pedimos es, cumpla lo que ofreció el presidente. O sea, no nos inventemos nada, actualicemos esto. Esto en un 90-95% coincide con la propuesta que el candidato Norman Quijano también le hizo a la nación. Es decir, esto fue hecho por gente que conocía el tema. Y conoce el tema. Lo que estamos haciendo a través de la mesa del café es actualizarlo e incorporarle nuevas medidas. Por ejemplo, eso de los 5 centavos por metro cúbico de agua. La venta y la fijación de carbono. Todas esas medidas que son, dijéramos, novedosas, están incorporadas aquí. Aunque ya estaban de alguna manera dibujadas. Pero aquí son cosas concretas. Que lo que le pedimos es, cumpla esto, hombre. Entonces, ¿qué es el problema de que también Arena está bien que se haya levantado en las mesas? Falta de confianza. Porque si sigo prometiendo y no cumplo, ¿quién me dice que le vamos a dar los 900 millones de dólares que ahorita necesita el fisco para salir adelante? Se compromete a una gran cantidad de cosas y no las va a cumplir. Comencemos a honrar la palabra. Y yo creo que en función de eso vamos a reactivar no solo la caficultura, el país en general. Porque a nadie le interesa gobernar un país en quiebra. Le voy a hacer una pregunta que surgió durante la discusión de los ajustes al salario mínimo. ¿Ustedes como productores son conscientes de las realidades que vive la gente en los sectores rurales? ¿La gente que vive en las fincas y que trabaja en las fincas? ¿Son conscientes de las necesidades de estas personas? Por supuesto que sí, es más. Te voy a decir, todos los que estamos metidos en la producción de cafés especiales, tenemos la responsabilidad de tipo social, con los sellos, los coffee practice y todo esto, de darle una mejor calidad de vida a nuestros empleados. Para darte un ejemplo, el precio por arroba, ahorita, el oficial, creo que eran 88 o 90 centavos. Yo nunca he bajado de 1.25 por arroba. ¿Por qué? Porque además de la contribución social, es porque también la calidad de recolección me permite poder venderlos un poquito mejor que la bolsa de Nueva York. Pero como yo aquí no estoy hablando de mi caso, sino que del problema de la caficultura. Todos pueden dar lo mejor de sí, pero nadie puede dar lo que no tiene. Y eso es lo que está pasando ahorita en la caficultura. El abandono, la caída de la productividad, la delincuencia, están haciendo que fincas enteras sean ahorita potreros, charrales, abandonadas, refugio de delincuentes. Entonces, todo eso es la realidad que está atravesando el agro, y especialmente la caficultura. Diputado Marroquín, ¿se puede tener la caída libre en la que va la industria cafetera salvadoreña? Por supuesto que se puede tener, se puede hacer mucho. Y quiero explicarle a la Nación las propuestas concretas que hemos presentado y que tenemos en la mesa. Una de ellas es que la deuda acumulada, que anda por 200 millones, es decir, se le deben 89 millones a los bancos. Hay un crédito que se llama FICAFE, que son más de 70 millones de dólares. Hay otro crédito fuerte, el Fondo de Emergencia del Café, que son 25 millones de dólares. Y tenemos otro de FIDEAGRO, que son 6 millones de dólares. Tenemos una deuda acumulada de 200 millones de dólares. De eso estamos proponiendo reformar la ley del FOSAFI, que el FOSAFI compre la cartera, a través, aquí estamos nosotros dispuestos a trabajar para conseguir préstamos internacionales, fondos propios, ayuda de países amigos, pago por servicios ambientales de captura del CO2. También, ojalá, y aquí queremos hacer conciencia, 500 metros cúbicos por minuto están produciendo ya las fincas de café. Ojalá haya una compensación por los servicios ambientales para reconocerle al, y reconocer el bosque cafetalero, los aportes que hacen. Segundo, tenemos problemas o dificultades con los créditos nuevos porque la banca se cierra. Es más, la superintendencia financiera las calificó como potencial, que son muy expuestas, el rubro del café. Es decir, estrangulando o cerrando más los créditos. Los créditos tenemos que mandarlos, en el caso de la deuda acumulada, a largos plazos, no menos de 25 años y con un interés del 4%. Los nuevos financiamientos, los mismos, tenemos que mandarlos no menos de 10 años y a un 4%. La otra parte que estamos trabajando es la institucionalidad. Hay tres organismos, Consejo Salvo del Café, Senta Café y Procafé. Que bien lo dijo Mario, le quitaron los 50 centavos. De acuerdo a la producción nacional, así se le daba 700 mil, un millón de dólares anuales. Y teníamos investigación, estadísticas, asistencia de tecnología, campos experimentales, producción de esmigas. Se acabó. Esa es una de las medidas, junto a 16 más, que en los últimos 7 años han tomado en contra la caficultura. Como por ejemplo, quitaron los beneficios a los pequeños cafetaleros, reformando el artículo 24 de la ley del IVA, que exoneraba de pago del IVA a los pequeños productores que producían hasta 5.714. Es decir, 50 mil colones, que ese fue el espíritu de la ley, lo quitaron. Quitaron el aporte que daba el gobierno del FICAFE, que era un aporte anual de 1.6, 2 millones de dólares. Por la venta de servicios ambientales. Por la venta de servicios ambientales. FICAFE, el gobierno aportaba la cuota anual. Lo quitaron. Quitaron el 6% del drop back, es decir, los que vendían al exterior cafés especiales, gozaban de sus privilegios, se los quitaron. Ahorcaron financieramente a Procafé. Declararon la emergencia de la arroya fuera de tiempo. Pasaron años y a pesar de que en la misma asamblea legislativa le pedíamos, porque es un decreto ejecutivo y está en la ley de sanidad animal y vegetal, la declaratoria fitosanitaria para declarar las emergencias cuando existan este tipo de problemas. Nunca la declararon. Se perdieron años cuando se podían tomar acciones para combatir la arroya, que ha sido uno de los principales problemas en los últimos años de inversión. Y así tenemos 16 medidas que les puedo seguir mencionando, como por ejemplo, además de las que les he dicho, ignoraron la recomendación de la asamblea legislativa de agilizar la inmediata negociación y contratación de Procafé. Inclusive esa recomendable lo firmó el actual ministro de Agricultura, que era presidente de la Comisión de Economía. Hubo un intento por aprobar nuevos impuestos a la tasa de registros que incluía la producción entera. La tasa de registro solo se pagaba a la exportación. Gracias a Dios lo paramos. También excluyeron a la asociación de las cooperativas de la reforma agraria, a la Asociación Cafetalera de El Salvador, del Consejo Salvarioño del Café. Quitaron a los que saben. Lo mismo hicieron con la asociación cafetalera. Le redujeron el 67% de las acciones a la asociación cafetalera en el banco hipotecario. Recurrente atraso a los viveristas, inclusive los del 2012 no les pagaron. Esa plantita que está hablando el televidente que nos dan, porque yo también he estado siempre tratando de renovar. Soy pequeño cafetalero de cinco manzanas, igual que la mayoría, que son 21 mil cafetaleros aquí en el país. Entre todos los análisis que se hacen, se menciona que la apuesta debería ser producir café de mayor calidad, porque se cotiza mejor en el mercado internacional. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer la apuesta porque se produzca café de mejor calidad y no café en cantidad? Ese es el esfuerzo que se está haciendo, porque de cuatro millones y medio que producíamos hace unos siete u ocho años, hoy estamos produciendo 750 mil quintales. Entonces, esa es una visión que tienen los cafetaleros de producir cafés especiales para lograr mejores precios. Se puede, ¿verdad? Y ahí tenemos que enfocar nuestra visión. Y mencionabas algo de que ayer, una pregunta que quedó sin respuesta de la misión que ha traído Taiwán. En primer lugar, esta misión siempre acompaña a los funcionarios de alto nivel que ibas a visitar un país. Uno de mis hijos ayer estuvo en una de las mesas con muchas satisfacciones personales en función de poderlo colocar bien el precio. Pero no hablamos, repito, de nuestros casos individuales, hablamos del problema de la cacicultura. Quiero agregarles otros dos puntos. Se hizo la ley del fideicomiso. Crean el fideicomiso y en su junta directiva no incluían a ningún cafetalero. Pero, solo miembros del gobierno, cuando debían de estar los actores principales, los cultivares, según decreto ejecutivo, por cada cultivar de café, usted debe de pagar 56.50. Le aumentaron esa tarifa. Entonces, miramos que una serie de medidas que han ido en contra. Hoy en la mesa dijimos, bueno, borrón y cuenta nueva, presentemos la alternativa. Entremosle a la deuda, entremosle a nuevos créditos, entremosle a institucionalidad, entremosle al tema de la seguridad. Miremos cómo le pagamos los servicios ambientales en compensación por lo que presta la cafeicultura nacional al país. Que tenemos 192 años, que ha sido la columna vertebral de nuestra economía. El principal producto de exportación. Antes se legisló a favor del café y hoy mejor se legislan. Y se toman medidas a través de decretos ejecutivos. Y esto que estoy mencionando, 16 medidas en contra de la cafeicultura en los últimos 7 años. Por eso es que estamos interesados en las mesas. Están las propuestas, repito, deuda, nuevos financiamientos, renovación, reconversión, institucionalidad y tema de seguridad también que abate al cafetalero. Si estamos en la celebración de los 25 años de los famosos acuerdos de paz, ¿qué mejor que comenzar con programas, dijéramos, que sean de beneficio para todos? Los productores, trabajadores, todo el público en general, porque aquí le pagamos, subsidiamos el transporte público. En otras palabras, subsidiamos el bus que contamina el medio ambiente y que generan problemas hasta pulmonares y bronquiales. Y a los que limpiamos el aire que respiramos no nos dan nada. Lejos de eso, cada vez nos van metiendo más adentro el puñal. Bueno, vamos a hacer una última pausa comercial y ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy en la que estamos hablando sobre la situación de la cafeicultura en El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este viernes 13 de enero. Hemos estado conversando sobre la situación de la cafeicultura en El Salvador. Tenemos como invitado al productor cafetalero Mario Acosta y también al diputado Mario Marroquín del Partido Arena. Me gustaría que concluyéramos hablando sobre la situación de seguridad en este momento en las fincas y del impacto inmediato que consideran ustedes que puede llegar a tener el ajuste en los salarios. Mario. Bueno, el ajuste de los salarios va a producir, sin ninguna duda, y lo puedo firmar a donde sea para garantizar eso, producir desempleo. ¿Por qué? Porque nadie puede pagar lo que no tiene, número uno. Número dos, esto va a significar más gente sin empleo, va a significar posiblemente más delincuencia, que es un tema que no hemos tocado de la inseguridad en el agro. A mí me mataron un trabajador en el transcurso de esta semana. No quiero rebatir estadísticas oficiales, pero fue el día que no hubo muertos. Entonces, definitivamente, la situación no está tan bonita como se puede presentar, ¿verdad? Número uno. Número dos, va a producir más migración hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es una realidad. Y ojalá que la embajada de los Estados Unidos le ponga atención a este tema, porque no es tan disparatado pensar que la gente se va a quedar comiendo arroz con chipilines en el campo, o tomando sope mora, ¿verdad? La gente va a buscar qué hacer. Entonces, el ejército de los desempleados ha aumentado, y va a aumentar más a partir de que termine la época de la recolección de café en el campo, ¿verdad? Entonces, lo mismo la zafra. Entonces, si no se le pone atención a eso, y se trata de tomar las medidas sensatas y proporcionales, y vuelvo y repito, estamos de acuerdo en ajustar el salario, pero de la medida que pagar lo que se puede pagar. Ahí hay un parámetro oficial, que es la tasa de inflación. La tasa de inflación más dos o tres puntos debería ser el ajuste automático anual. Yo creo que eso podría fácilmente, o por lo menos producto de una discusión, la ANEP o el sector privado que está representado en esa mesa, llegar a un acuerdo. Yo, por lo menos, sin ser representante de ninguna gremial, sí como productor estoy de acuerdo en hacerlo, pero no aumentos desmedidos impagables, que lo que va a generar es más desempleo y pobreza en el campo. ¿Cuál es el futuro, diputado Marroquín, de las negociaciones y de los acercamientos en estos temas como la caficultura, considerando la pausa en la que han entrado los acercamientos entre el gobierno y el partido de arena? Bueno, yo guardo personalmente un gran optimismo. Repito lo que dije al principio, esta es una necesidad, hay que verlo con visión de país. Yo le pido al gobierno que reflexione, que nos sigamos sentando. Nosotros hemos dicho, miren, cumplan los compromisos. Ahí está el acuerdo marco del 10 de noviembre, está la ley de responsabilidad fiscal, está el presupuesto que mantenemos nuestra posición. ¿Cómo es posible que no se quiera cumplir con las leyes de la República? Si hemos jurado cumplirlas. Y cumplirlas significa cumplir con la ley de escalafón de salud, cumplir con la ley de veteranos de la guerra, tanto de los combatientes del FMLN como los de la Fuerza Armada. Ahora, eso implica el tema del compromiso que hay con el IPSA, los pensionados militares, las pensiones. Son temas que nosotros dijimos, miren, cumplámoslo, son de ley, deben de estar en el presupuesto, cumplan con la ley de responsabilidad fiscal y seguimos trabajando. Entonces yo también le pido al gobierno que reflexione, porque arena les extiende la mano. Y enérgicamente también les decimos, trabajemos juntos, busquemos la solución. Hemos incluido en la mesa el tema de la agricultura, porque es importantísima, porque es la mayor fábrica de empleo que tiene El Salvador y ha tenido por los últimos 192 años. El tema del presupuesto, se considera que la próxima semana se podría dar ya un desenlace. Arena se va a mantener en la posición de no dar los votos mientras no se hagan las correcciones que ustedes ya habían pedido que se hicieran. definitivamente, y están establecidos en el acuerdo, Marco, si las condiciones nuestras que son el cumplimiento de las leyes de la República, que hagamos el presupuesto de acuerdo a lo que dice y ordena la Constitución, que sea un presupuesto equilibrado, que no sea mentiroso, que no sea inconstitucional, y si corrigen lo que yo mencionaba y que incluyan los compromisos de ley, nosotros estamos dispuestos. De lo contrario, mantenemos nuestra posición de no dar los votos. Bueno, así estamos cerrando ya el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes 13 de enero. Agradecemos a Mario Acosta por acompañarnos aquí en el estudio de Canal 12. Como siempre, un gusto, Manuel. También al diputado Marroquín, gracias por acompañarnos. Igualmente, compartir con ustedes y con los amigos y hermanos televidentes. Así cerramos el espacio de la entrevista. Cerramos esta semana de análisis de temas de país. Les invitamos, como siempre, a que continúen con Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticias de Hechos. ¡Gracias!